Cuando nos subimos al colectivo no sabemos qué estamos pagando, no sabemos qué estamos pagando. Piden un boleto de 60 pesos, eso es lo que piden ellos. Cuando el secretario de transporte dijo que la diferencia era de 5 pesos, 5 pesos, y dicen que hay una diferencia de 40. No hay nadie que nos defienda acá, nadie. Los concejales de Cambiemos, todos los que son afines al oficialismo de la nación, no hay nadie que nos defienda. No sacan su subsidio de transporte, no la ley de pymes. ¿Tenemos que estar pagando el combustible más barato? Tampoco, nada. ¿No hay nadie que nos defienda acá? ¿Los diputados, los senadores, los concejales de Cambiemos, no hay ninguno acá que nos represente? Ah, sí, están de vacaciones con Macri. Ellos de vacaciones y nosotros tenemos que venir acá a defender nuestro bolsillo.